...a la sesión del Comité de Seguridad Ciudadana de la fecha, hoy 21 de diciembre del año 2012. Le pido a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar lista. En representación del señor Comisario Alberto Chapiana Payano, Comisario de Lima Sur de Turismo, Olal Férez, Jaqueline Musaje. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. En representación del Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, Teniente Brigadier Javier Erke Bosma, el señor Mario Yica, Jefe de Administración de la citada compañía. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, Doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay coron, señor alcalde. Por lo menos 100 cámaras, o sea, tener 100 cámaras funcionando en el distrito para que tengamos cada vez más elementos de ayuda visual a lo largo y ancho del distrito. Quiero expresar que ya tenemos 90 cámaras operativas y visualizándose desde la central de alerta Miraflores. Tenemos otras 15 más que están instaladas también, pero todavía en periodo de prueba y haciendo algunos ajustes de conexiones, conectividad, etc. Quiere decir que en los próximos días y antes de que finalice el año, habremos cumplido la promesa de tener, por lo menos, decíamos, 100 cámaras. Pero vamos a pasar las 100 cámaras. En principio, yo podría ya decir que podemos asegurar que vamos a tener 105 cámaras a la finalización del año. Todas estas cámaras se manipulan o se visualizan o se manejan, mejor dicho, desde la central de alerta Miraflores. Sin perjuicio de las 18 cámaras del Metropolitano, que también se pueden ver, pero no pueden ser manejadas desde la central de alerta porque son cámaras fijas. Bien, en ese sentido seguimos cumpliendo entonces con las promesas que hacemos y con los compromisos que asumimos acá al interior del Comité de Seguridad Ciudadana. A mí me gustaría, aprovechando que estamos con corum pleno, que nuestro responsable de la subgerencia de serenazgo pueda explicarnos, el coronel Vega, puede explicarnos qué tipo de elementos de comunicación hemos comprado. Como ustedes pueden apreciar, aquí delante mío hay unas radios, que son estas que están aquí, que son radios que tienen el sistema Tetra, y también van a ver, un poco hacia la izquierda de donde estoy yo, otro tipo de elementos que se vienen utilizando con el mismo sistema, unos handys como los que he mostrado y algunos otros que son los que se utilizan en los vehículos. Me gustaría, por favor, coronel Vega, que usted pueda hacer la explicación de cómo o para qué se utiliza cada una de estas unidades. De las 350 que hemos comprado, para estar debidamente comunicados todos los miembros de seguridad del distrito. Por favor, adelante. Buenos días, señor alcalde, buenos días, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, buenos días con todos. Efectivamente, la Municipalidad de Miraflores ha hecho un gran esfuerzo en adquirir estos equipos de alta generación, muy modernos. Se han adquirido 351 radios Tetra, que son el modelo que el Ministerio del Interior recomendó a todas las municipalidades de Lima comprar para que puedan tener acceso o poder enlazarse con las comunicaciones que en un futuro la policía va a tener. Esto va a permitir tener una fluida comunicación entre todos los integrantes que hacen funciones de seguridad ciudadana, llámese serenos, llámese inspectores, fiscalización, defensa civil en lo que se concierne a la Municipalidad de Miraflores y otros entes como la Policía Nacional, representada por sus dos comisarías, la Policía de Turismo, la Compañía de Bomberos, es decir, todo el distrito va a estar interconectado en comunicaciones y la central, que es nuestra central, la alerta Miraflores, va a tener la gran responsabilidad de poder interconectar y desplazar, en casos de emergencias, los vehículos para atender las mismas. Más o menos ese es el resumen de lo que hemos adquirido para la seguridad ciudadana relacionado a la radio TRETA, que la podemos ver acá en la mesa principal. En una primera fila son radios especiales a nivel de serenazgo. Perdón, coronel, me gustaría que aprovechemos la explicación que está dando el coronel para que se puedan ponchar las cámaras, perdón, las radios con la cámara, para que se pueda ver cuáles son cuáles. Adelante, coronel, por favor. Correcto. Decía de que tenemos, ahí Rosana me está apoyando, estas radios son netamente de uso a nivel de serenazgo, inspectores y fiscalización. El otro es el nivel de radios, ya que tienen un equipamiento más complejo, son utilizadas por los conductores de las motos y de nuestros vehículos. De igual manera tiene la Policía Nacional, los bomberos, defensa civil, en los vehículos instalados. Correcto. Y por último tenemos la radiobase, que es el sistema que permite la interconexión entre todos los estamentos. Ahí va Rosana, va a hacer la señalización de las radiobases, que están instaladas en las diferentes unidades que tienen las comunicaciones relacionadas a la Municipalidad de Miraflores. En forma muy sucinta, hemos querido hacer conocer sobre esta gran compra que ha hecho, el esfuerzo que ha hecho la Municipalidad de Miraflores en relación a la seguridad ciudadana. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchísimas gracias también, coronel Vega. Vamos a abrir libremente alguna intervención, si es que alguno de los miembros del comité quisiera hacerla. Sí, claro. Usted mismo, adelante. Gracias, señor alcalde. Solamente quería informar los encargos que nos dieron la semana pasada. Durante la presente semana, en coordinación con la Policía Nacional, hemos venido cubriendo los diferentes servicios de todas las actividades desarrolladas en la jurisdicción del Distrito de Miraflores, no habiéndose presentado novedad ni importancia. Asimismo, señor alcalde, quiero hacer conocer al comité de que durante la presente semana hemos venido coordinando con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONACET, para recepción del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que a la fecha todavía no está terminado, y eso nos va a permitir a nosotros hacer nuestro plan de seguridad, que lógicamente, como todos los años, queremos entregarlo en la fecha que indique el CONACET. Para eso estamos en permanente contacto, de coordinación, para poder recibir el Plan Nacional y elaborar el nuestro a nivel distrital. También se cumplió con entregar la información de zonas oscuras, como usted había dispuesto, a la gerencia de obras, para que realicen las coordinaciones respectivas con Luz del Sur. Y asimismo se han entregado las estadísticas sobre violencia familiar, ocurridas en el distrito, que se ha entregado a la Comisaría de la Mujer para su explotación y uso adecuado, de acuerdo a lo que solicitó la mayor Chirle Astres. Asimismo, venimos coordinando con la Policía Nacional, tanto a la Comisaría de San Antonio y Miraflores, en los operativos pirotécnicos. Ya en su oportunidad los jefes de área informarán de estos operativos que se están realizando en los mercados y centros comerciales del distrito de Miraflores. Asimismo, quiero informar al comité de que la brigada de playa que viene apoyando en el aspecto de desarmamento acuático, a la fecha tiene siete personas rescatadas que han estado en peligro de ahogarse. Entonces, estamos permanentemente atentos a lo que sucede en nuestras playas y tenemos la seguridad de que estas brigaditas salvavidas van a garantizar la presencia de los veraneantes en nuestro litoral. Por último, señor alcalde, quería informar que la sugerencia de movilidad urbana el coronel Estrella ha realizado operativos de vehículos abandonados, logrando intervenir cinco vehículos, los cuales han sido retirados de la zona. Asimismo, se ha detectado que hay diez vehículos que están solicitados por diferentes autoridades judiciales. Entonces, se está coordinando movilidad urbana por intermedio del sugerente Juan Carlos Estrella con los comisarios para poner a disposición esos vehículos y la municipalidad le va a brindar todas las facilidades con la grúa personal, vehículo, para poder trasladar a la autoridad que están solicitando. Eso es todo lo que tenía que informar, señor alcalde. Muchísimas gracias, coronel. Insisto en que si hay algún otro miembro del comité que quiere hacer uso de la palabra, esta está abierta para poder hacerla en estos momentos. ¿No hay más temas que quisieran comentar? ¿Sí? Acá se están cediendo mutuamente las palabras. Señor alcalde, bueno, señor comisario de la comisaría de San Antonio. En el transcurso de la semana se han realizado operativos de juegos pirotécnicos en coordinación con el jefe del área 13, el comandante Pazano, así mismo en las obras de construcción civil, los requisitoriados, lo cual es innovador hasta el momento. Eso es todo. Perfecto. Eso es, comandante Guillén, muy importante porque hemos visto durante el año 2012 que las actividades de control en las obras, que fue una de las cosas que se decidió acá al interior del comité, ha servido para encontrar a un grupo de personas, inclusive que tenían alguna requisitoria. Si bien es cierto que no es un número muy abultado, según la información que yo manejo han sido nueve personas, no es menos cierto que otros que podrían estar en la misma situación han puesto pies en polvorosa y desaparecen del distrito. Entonces, el control hace que tengamos espacios más seguros. Hay que seguir entonces con los operativos, tanto del lado de la comisaría de San Antonio como de la comisaría de aquí, de Miraflores, para que este tipo de actividades nos permitan tener mejor seguridad. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Le damos la palabra al representante de la comisaría de Miraflores. Quiero ser presente que la comisaría de Miraflores ha formulado o ha confesionado los dípticos sobre alcoholemia que van a ser distribuidos en las zonas estratégicas del distrito. Bueno, de igual manera se viene haciendo investigación con relación a una fémina que se intervenía, que está pidiendo donativos al nombre de cada alcaldía de Miraflores. Le van a informar oportunamente sobre esa investigación. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Ya que usted toca ese tema que me interesa sobremanera, les voy a comentar a los miembros del comité. El día de ayer, mientras que yo me dirigía a entregar los regalos para los hijos de los trabajadores de la municipalidad, me informaron de que había una señora, acá tengo los datos de esta persona, inclusive la fotografía que se le ha tomado, había una señora que estaba pidiendo donativos a mi nombre. Quiero dejar absolutamente claro que yo no estoy pidiendo ningún donativo. Quiero que quede claro, y además le pido al representante de la comisaría de Miraflores que esto vaya hasta las últimas consecuencias, porque es muy fácil tomar los nombres y manchar honras. Entonces, por favor, hasta las últimas consecuencias con esta gente, con estas personas. Gracias a una intervención rápida de los miembros del hotel en conjunción con Serenazgo y la Policía Nacional. Esta persona fue capturada y puesta a disposición de la Policía Nacional. Entonces, así hay que actuar. Aquí no hay situaciones, ni privilegios, ni pedidos, ni nada que correspondan al alcalde. Entonces, muchísimas gracias por la intervención también a los miembros de la comisaría central de Miraflores. Señor Carrera, usted estaba levantando la mano. Tiene el uso de la palabra. Tengan todos muy buenos días. Señor alcalde, miembros del comité, amigos todos. En primer lugar, en nombre de las juntas vecinales de la Municipalidad de Miraflores, señor alcalde, lo felicitamos por la rendición de cuentas del año 2012, en el cual nos sentimos muy contentos, muy satisfactorios, algo muy satisfactorio, que vimos que nos nombró lo que eran las juntas vecinales. Nos fortaleció, estamos para apoyarlos, estamos para trabajar juntos para nuestro distrito. Este es un hecho muy importante de la Junta, porque también demostramos que en este comité estamos trabajando para el bien del distrito. Y el distrito somos todos. Y aquí una realidad de lo que son los radios, que nos igualamos, que nos ponemos a la vanguardia de Lima y además de que el Ministerio del Interior nos ha pedido. No es un antojo, porque fueron muchas preguntas que me han hecho a mí. Esto no es algo que se nos ocurrió, es un pedido que vino del Ministerio del Interior. Eso era todo. Muchas gracias, señor alcalde. Muy agradecido. Bueno, yo quisiera aprovechar la intervención realizada por el señor Fernando Carrera para mencionar que esta es la reunión número 92 del Comité de Seguridad Ciudadana. Esto es un tema histórico, récord, no existe en otros sitios. 92 desde que se inició la gestión y 46 de este año que hemos transcurrido, ya del 2012. Yo aprecio esto porque a veces uno no puede estar por alguna razón o alguno de ustedes tiene que faltar, pero así hay alguna situación justificada que no nos permita estar presentes, el Comité se sigue reuniendo y se sigue reuniendo y se siguen tomando decisiones al interior del mismo. Entonces, esto le genera institucionalidad a la Municipalidad de Miraflores y genera una toma de decisiones correcta, positiva y que se va viendo con resultados palpables. Hace unos días atrás una persona me preguntaba si se había erradicado totalmente la delincuencia. Le digo, lamentablemente no, eso es un tanto utópico. Pero sí puedo afirmar, y esto no es ninguna jactancia, ni mucho menos, que nosotros somos el distrito que menos incidencia tenemos en todo el país. Sin embargo, no quisiera yo que esto suene a un autobombo o cosas por el estilo, y lo que me gustaría es que sigamos adelante con el tema siempre de poner el hombro para tener cada vez más seguridad. Porque al ser una ciudad tan visitada, tan concurrida, con tantas actividades, con los comercios prósperos, con residencias también debidamente instaladas, va a haber alguna atracción también por parte de los amigos de lo ajeno. Entonces, es parte de lo que nos corresponde seguir trabajando continuo y constantemente para tener cada vez más seguridad. Y eso se hace con lo que estamos nosotros haciendo aquí. Ahora bien, tenemos actividades que siguen y van a seguir. Por ejemplo, desde ya quisiera pedirle al coronel Augusto Vega que haya un refuerzo por estos días, lo mismo que a los miembros de la Policía Nacional, un refuerzo muy importante en estos días por los temas de Navidad, estar muy atentos. Dicho ese paso, aprovechamos la presencia del representante de la compañía de bomberos 28. Vamos a poner una cisterna el día 24 en la puerta de la compañía de bomberos número 28, que es la cisterna municipal disponible para prever cualquier situación de necesidad de agua para una ocurrencia de un incendio. Eso el día 24 hacia 25 y el día 31 hacia el primero. Ya lo hemos coordinado con el señor Manucci de Parques y Jardines. La cisterna estará dispuesta ahí para cualquier eventualidad que se requiera. Ojalá que no tengamos que utilizarla. Pero además tenemos una cisterna adicional en Relima, que también está coordinada por si hubiese alguna ocurrencia para que pueda ser utilizable ante la eventualidad de un incendio, ya sea en el distrito o en algún otro distrito vecino. Pero como no es todo esto, también le pido al señor Yerena que se continúe con el volanteo que desde Defensa Civil se ha estado haciendo con las instrucciones en estos volantes que creo los hemos visto acá. Se hacían recomendaciones como por ejemplo que no se sobrecarguen los tomacorrientes. Ya lo hemos visto, ¿no? Al tomacorriente que normalmente tiene la lámpara y la computadora, se le añade el arbolito de Navidad y esto pues genera una recarga, calor, y luego después del calor esto se convierte en un incendio muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo le pediría, por favor, señor Yerena, que estas cosas se sigan repartiendo. Aquí está el volante. Este es el volante que en algún momento antes ya habíamos previsto se iba a poder repartir. Y a la espalda, aquí están justamente las instrucciones de los temas de sobrecarga, lo que no debemos nosotros hacer durante estas fechas para evitar incendios o situaciones que no queremos. Lo mismo, tenemos que redoblar el patrullaje integrado. Hay que redoblarlo en estos días porque, quieran o no, hay situaciones que no se quieren en el distrito, como el caso de esta señora que está pidiendo donativos usando mi nombre. Entonces, hay que estar muy atentos. O cosas por el estilo como esta. Tenemos una muestra acá atrás, no más en la sala miroquesada Garland, con cuadros variados, muy valiosos. Yo pediría también que se redoble, más allá de que esto es un tema de protección interna o seguridad interna, tenemos, y ahí le pido, por favor, coronel, que poner un táctico en la zona porque no me gustaría que alguien, para dañar la imagen de la municipalidad, vaya a hacer una sustracción o un daño a alguno de estos cuadros que están justamente aquí a la espalda en una sala tan prestigiosa como es la sala miroquesada Garland. Esto sin perjuicio de todas las actividades semanales que se realizan en el distrito, Renovate con Miraflores y demás actividades que ya conocemos. Ahora, con relación al tema de los vehículos usados, hay que continuar. Lo veo al señor Stein acá como parte de las personas que están atendiendo al Comité de Seguridad. Yo acabo de ver hoy en la mañana uno en Malecón Balta. Hay que ver este vehículo de Malecón Balta realmente se ve que está abandonado las primeras cuadras de Malecón Balta y así como este hay que seguir patrullando la ciudad y si encontramos nosotros vehículos abandonados hay que ponerlos a buen recaudo porque no es dable que la gente venga y deje vehículos. Hay una zona, y lo pongo de manera de ejemplo, en San Borja, donde uno pasa y encuentra una serie de vehículos abandonados ahí. Creo, y acá estoy especulando, que esos vehículos son parte de los vehículos de una de las comisarías de San Borja que los trasladan a otro lugar donde no está la comisaría. Pero honestamente si yo fuese el alcalde de esa jurisdicción haría algo para sacarlos porque se ve muy mal ahí, se ve una acumulación de vehículos usados y aparece pues un cementerio de vehículos. Entonces, ojo, no me meto en jurisdicciones ajenas, lo pongo solamente a manera de ejemplo. Entonces, tenemos algunos ejemplos concretos de cosas, o mejor dicho, encargos concretos de cosas que tenemos que trabajar para esta semana que es justamente semana de Navidad. Muy bien, ¿alguna otra intervención? La mayor Shirley Asto, comisaria de la Comisaría de Mujeres de Lima, quiere hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor alcalde, Jorge Muñoz, miembros del Comité de Seguridad Ciudad, buenos días también para los ciudadanos del distrito de Miraflores. Hay una preocupación, ya en este mes ha aumentado la incidencia de niños, no solamente en Miraflores, sino en todos los distritos en lo que es Lima Metropolitana. Entonces, estamos, la comisaría de familia nos estamos distribuyendo por todo lado, en la cual no es suficiente por la poca capacidad de efectivos que tengo. No sé si una sugerencia más que todo, podrían coordinar con INAVIF, ¿no? para que ellos puedan intervenir directamente, ¿no? con relación a los niños que son explotados por la familia en lo que es este, mendicidad. Ya que INAVIF tiene una gerencia de investigación tutelar que ve por la, por la parte de bienestar y la protección del niño. Y está aumentando porque obviamente ya a diciembre en provincia han salido de vacaciones y la mayoría son de Huancabelica. están en los sectores de Miraflores, San Borja, Surco, el mismo cercado de Lima, en los puntos donde hay bastante comercio, ¿no? Y es este, donde aprovechan estas personas inescrupulosas con la explotación de sus hijos. asimismo, indicarle a la ciudadanía, a los miraflorinos, que si ven un niño que está pidiendo lismona, no le den ni un sol, nada por el estilo porque al darle, indirectamente lo está explotando ese niño. Le están dando esa moneda y esa moneda le quita la persona que lo tiene a los niños. Entonces, no sé si puede haber una, una, este, propaganda o afiches, poner a un niño no darle porque lo están explotando para que los ciudadanos que están transitando vean que efectivamente le están explotando ese niño. A veces porque ven un niño que no, que está pidiendo da pena y es preferible darle una manzana o un dulce que una moneda. ¿No? Y entonces, así evitamos esta explotación de los niños. Y yo creo que hay que trabajar directamente ya con INAVIF porque no solamente es miraflor, es en todos los distritos y la Policía Nacional estamos abocados a eso. Pero yo creo que tanto Municipalidad, Ministerio de la Mujer que está en INAVIF, ¿no? Con la asistenta social que la asistenta social se encarga de seguimiento, hace un informe de esa familia que si ve que continúa con esta explotación obviamente se lo va a retirar. Entonces va a haber una terapia psicológica para sus padres. O si vemos que continúa obviamente ahí entra ya la policía en lo que es explotación de personas en peligro. ¿No? Y la parte de las estadísticas que es muy interesante con eso puede un diagnóstico para el próximo año ¿no? Poder realizar programas de prevención en los sectores donde hay mayor incidencia en el Instituto de Miraflores de Violencia Familiar ¿no? Esas son las sugerencias ¿no? Y más que todo trabajar directamente ya con el AMIIS que se comprometa a ellos a que realice su trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Mayor. Una pregunta que quisiera hacerle. Ante la eventualidad de ver estos menores en la calle ¿nosotros podríamos trasladarlos a su comisaría? Así es. Sí, sí hemos coordinado ¿no? Me están trasladando a la comisaría ya nosotros realizamos todas las diligencias el informe comunicar a la Fiscalía de Familia ¿no? Este y llevarlos a INAVIF Perfecto. ¿no? Pero la sugerencia señor alcalde es que INAVIF invitarlos acá y que se comprometa ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Exactamente. Entonces dos conclusiones en función a esta muy buena sugerencia que usted hace. La primera que si encontramos menores mendigando en la calle con la prudencia del caso podemos trasladarlos a la comisaría sí podemos trasladarlos a la comisaría para que se inicien las investigaciones del caso. Y la segunda conclusión es que nosotros deberíamos involucrar a INAVIF le voy a encargar a nuestra secretaria general la preparación de un documento que firmaríamos conjuntamente con el coronel con el coronel Vega para poderles para poderlos involucrar con este comité y para que nos ayuden o acompañen con el seguimiento del caso en adelante. Así es señor alcalde y decirle a los señores Miraflorinos no darle dinero nada por último darle una galleta una manzana pero no dinero porque ese dinero le quita a esa persona y lo sigue explotando no poner afiches a algo no darle nada ¿no? Y entonces van a tomar conciencia evitando eso ya no va a nada y ya no va a haber niños Bien, esa es otra de las conclusiones entonces para nuestra gerencia de imagen institucional como consecuencia de esto que se ha mencionado le vamos a pedir la elaboración de un elemento visual que disuada a la gente a estar entregando dinero y buscar de alguna manera que se tome conciencia en que la entrega de dinero no es buena para este tipo de casos ¿no? Muy bien muchas gracias por su intervención muy valiosa sin duda ¿alguna otra intervención? por favor sí a la representante de la policía de turismo adelante por favor Buenos días señor alcalde buenos días integrante del comité de seguridad ciudadana los presentes todos al abocado de la policía de turismo la policía de turismo aún continúa con el labor de prevención de atención al turista pero ha habido un cierto inconveniente en el sentido de que se han cometido esta semana una incidencia de delitos en lo que es bujiazo a los turistas en movida de bujiazo un robo agravado ¿no? pero esto que sucede señor alcalde que sucede en el distrito de San Miguel y los señores vienen a denunciar a nosotros la comité competente especial de turismo de manera no sé de qué manera podría ser de repente con el comité de seguridad ciudadana de allá de San Miguel para que se coordine para su colocación de cámaras porque cada vez que nosotros queremos de repente una forma de eliminar esa clase de delitos necesitamos pruebas y se les suelta copia de video y nos remiten que no hay entonces el turista se siente un poco fastidiado porque no hay forma de poder ayudarlo en otro sentido también incentivarlos porque todos todos somos acá seguridad ciudadana todos competentes entonces nosotros ya sabemos que la potencia es el turismo entonces de manera de que cuando veamos a un turista no tener un poquito pues no es turista y tener un poquito de recelo y no acercarse la policía de turismo lo que hace es acercarse y tratar de conversar con ellos para que se llegue una buena imagen de lo que es el Perú y es cierto porque el turista cada vez que llega a nuestro centro a nuestra comisaría se siente muy bien sale muy alegre de la atención que se le brinda entonces a lo que respecta de seguridad ciudadana tratar de incentivarlos o de darle un consejo a la manera de cómo protegerse o cuál es la seguridad que él debe tener de repente por medio de volantes medio hablado o algún tipo ¿no? de medio de comunicación pero de ahí esto todo ha sido bien todo ha sido tranquilo seguimos continuando con los patrullajes con la atención al turista gracias muchas gracias solamente remarcando que el hecho que usted describe está fuera de la jurisdicción de Miraflores en la jurisdicción de otro distrito como es el que usted ha mencionado ¿no? sin perjuicio de eso lo que vamos a hacer nosotros es comunicar lo que usted ha expresado al alcalde de la otra jurisdicción muchas gracias por ello bien ¿alguna otra alguna otra intervención? señora Carmela Segovia tiene el uso de la palabra buenos días señor alcalde buenos días señores miembros del CODICEC creo que ya cada uno de los aquí presentes lo han manifestado algunas cosas que deseaba decir pero hablando sobre los carros abandonados estamos muy agradecidos que ya estemos haciendo porque eso se pedía hace años atrás para lo cual los vecinos me han hecho llegar una relación de los carros abandonados a nivel del distrito voy a entregárselo próximamente al gerente de seguridad ciudadana es más no solo los carros abandonados sino también los carros estacionados en nuestras calles porque a veces los vecinos dicen ¿dónde está el policía? ¿dónde está el serenazgo? ¿me han robado? ¿me han sacado? bueno nosotros no tenemos la culpa que los dejen ellos estacionados en las calles yo les digo las calles no son playas de estacionamiento ustedes saben que hay sitios donde ustedes deben poner entonces no sé qué medidas se puede tomar al respecto ahora nuevamente están haciendo llamadas telefónicas tratando de sorprender a las familias sería conveniente buscar alguna manera preventiva medidas preventivas para que los vecinos no caigan en el engaño ¿no? bueno yo creo que eso es todo por el momento bien muchas gracias entonces dado que hemos agotado el uso de la palabra o las intervenciones de los miembros del comité vamos a proceder a algo que para nosotros es muy importante el reconocimiento de los serenos y policías nacionales destacados durante estos últimos tiempos con la distinción que nosotros consideramos la máxima distinción al interior del comité de seguridad ciudadana cuál es el comité el tulipán de oro vamos entonces si me permiten a proceder a reconocer a estos destacados miembros de la jurisdicción por favor reconocimiento al personal de la gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad de Miraflores premiado con el tulipán de oro por acciones destacadas y a miembros también de la policía nacional del perú a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores presidente del comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores señor paredes jauler Miguel Ángel el 6 de septiembre del 2012 el sereno chofer en circunstancias que realizaba su patrullaje habitual por su zona de responsabilidad es alertado por una persona que gritaba desesperada que la ayuden porque un sujeto le había arrebatado su cartera iniciando una persecución a pie por la calle Atahualpa logrando darle alcance en el cruce de la calle Atahualpa con la calle 2 de Mayo donde se interviene al sujeto lo reduce y lo retiene hasta la llegada del personal policial recuperando las pertenencias y poniendo al sujeto a disposición de la comisaría del sector señor Carlos Enrique el 10 de septiembre 2012 en circunstancias que realizaba su patrullaje por su zona de responsabilidad el sereno Carlos Matos se percata de que un sujeto cruza la calle Narciso de la Colina con dirección hacia la avenida Paseo de la República procediendo a arrebatar el celular el celular de una dama que se encontraba en el lado derecho del vehículo de placa C5-1I-173 de inmediato el sereno de Brigada Camina inicia la persecución por la avenida Paseo de la República hacia la calle Leóncio Prado en esta calle el sujeto se desprende de su casaca para así quedarse vestido con una polera de color plomo y pasar desapercibido el guía carino lo divisa lo interviene lo reduce y retiene comunicando de inmediato para el apoyo correspondiente a quien se le puso a disposición de la Policía Nacional del Perú Richard perdón Picharlo Durán Joaquín el 5 de noviembre 2012 la central comunica a las unidades sobre un sujeto sospechoso quien a bordo de un vehículo de transporte público al parecer habría cometido un ilícito siendo interceptado el vehículo a la altura de la avenida Arequipa cuadra 46 por el sereno motorizado Joaquín Pichardo logrando su retención el sujeto detenido admitió haber sustraído de una caja de madera conteniendo monedas de 5 y 2 nuevos soles por un monto de 380 nuevos soles de una botica ubicada en la calle Junín número 1180 perteneciente a la jurisdicción de Surquillo fue conducido a la comisaría de Miraflores señor Herrera Ríos Luis el 11 de noviembre 2012 la central comunica del asalto a una persona de sexo masculino en la calle Mendiburo cuadra 3 por unos sujetos desconocidos en la modalidad de cogoteo dirigiéndose al lugar la unidad móvil 1857 conducido por el sereno chofer Luis Herrera quien en compañía del agraviado proceden a la búsqueda de los sujetos por los alrededores logrando ubicar a uno de ellos que fue reconocido por el agraviado como uno de los autores del asalto de inmediato se procede a intervenir al sujeto que fue conducido a la comisaría de Miraflores para las investigaciones respectivas señor Flores Flores Delmo el 21 de noviembre del presente año en circunstancias que realizaba su patrullaje por la zona de su responsabilidad el sereno Delmo Flores es alertado por la señorita Elizabeth Marticorena Villagra quien manifiesta que un sujeto con indumentarias buzo azul y gorra roja había sustraído los faros intermitentes de su vehículo con las características del sujeto el sereno procede a su búsqueda por los alrededores ubicando un sujeto de las mismas características en la avenida La Mar Cuadra 5 quien abordaba un vehículo de transporte público para darse a la fuga el sereno logra interceptar el vehículo y fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú Señor Aguilar López William el 25 de noviembre a las 21 con 15 minutos horas estando realizado su patrullaje por la zona de su responsabilidad el sereno motorizado se percató de que una persona de sexo femenino solicitaba el apoyo manifestando haber sufrido un arrebato de su celular el sereno logra observar al sujeto abordando una unidad de transporte público en las inmediaciones de la avenida Angamos con Petit Tuars procediéndose inmediatamente a detener la unidad de transporte público el sujeto baja pretende darse a la fuga luego de esto es trasladado a la comisaría de Miraflores Señor Ruiz Vázquez Herbert Alexis el primero de noviembre del presente año a las 20 horas con 10 minutos durante su patrullaje por inmediaciones del malecón Armendariz el sereno Herbert Ruiz encontró una cartera de color marrón quien dio parte a la central alerta Miraflores entregándola en prevención de seguridad ciudadana a la espera de su propietaria la misma que contenía carnet de IPB tarjeta de crédito del BCP DNI USB celular Motorola celular Sony Ericsson dinero en efectivo 150 nuevos soles y diferentes documentos posteriormente se hizo presente la propietaria señorita Jennifer Muñoz Valenzuela a quien se le entregó sus pertenencias señor Elías Rodríguez Leonardo Augusto el 14 de noviembre de 2012 a las 23 horas en inmediaciones de la calle José González cuadra 1 el sereno motorizado se precató de que en el capó de un automóvil se encontraba la llave del vehículo y una laptop comunicando de inmediato a la central alerta Miraflores minutos después se apresionó al propietario agradeciendo por la demostración de seguridad y de honradez de parte del sereno mencionado señor Aranda Bergaray Jorge el 1 de noviembre de 2012 a las 12 horas con 45 minutos el sereno chofer durante su patrullaje por la zona de su responsabilidad se encuentra una billetera con dinero en el interior 550 nuevos soles los cuales fueron devueltos en presencia del supervisor señor Herrera Carvajal Alejandro de servicio en la calle Enrique de Orme con calle Francisco del Castillo es alertado por una transeúnte sobre un dinero tirado en el piso 350 nuevos soles posteriormente se presentó la señorita Joyce Huamán Damiano manifestando ser la dueña del dinero encontrado dinero estableciéndose la veracidad de lo manifestado procediéndose a la entrega con el acta correspondiente señor Arenas Contreras Paul Johnel el 11 de noviembre 2012 a las 6 horas con 38 minutos se precata de la presencia de un sujeto sospechoso en la avenida Lamar cuadra 2 quien se desplaza de a pie hacia un sujeto que se encontraba sentado en una banca dormitando que al parecer se encontraba en estado de ebriedad aprovechándose de esto el sujeto mencionado le estrustó un celular que tenía en las manos a quien se visualizaba ingresando al predio 1387 de la avenida Santa Cruz minutos después se hicieron presente en el lugar del supervisor de turno interviniendo al sujeto que procedió a devolver el equipo celular a su respectivo dueño señora Eneke Yuen Clara Luz el 29 de noviembre del presente año se percata de la presencia de un vehículo sospechoso en la avenida Montaña cuadra 6 desplazándose personal motorizado el mismo que identifica al vehículo y por denuncia de parte habían asaltado a una persona siendo capturado por el personal de Serenazgo el segundo sujeto queriendo aprovecharse de la confusión tratando de darse a la fuga a bordo de un vehículo Stationbound se irradia de la posición del sujeto y ayudados por los testigos se interviene el sujeto quienes fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú reconocimiento a personal policial Policía Nacional del Perú Maldonado Casas Víctor Roberto El 29 de agosto a las 22 con 35 horas se recibe comunicación del sereno motorizado Armas manifestando la presencia de dos delincuentes el efectivo quien ya se dirigía a su domicilio en su vehículo de transporte público se percata del incidente inmediatamente baja del vehículo y procede a apoyar la intervención capturando a uno de ellos quien intentaba darse a la fuga el 16 de septiembre del presente año cubriendo el puesto en la central Aerta Miraflores realizan una intervención oportuna ante la visualización de un sujeto sospechoso quien descendió de un vehículo Station Vago en color blanco en inmediaciones de la avenida Arequipa también se procedió a capturar al sujeto intervenido Comisaría de San Antonio su oficial superior Policía Nacional del Perú Calvo Daniel II por delito contra la libertad violación de la libertad sexual actos contra el pudor el 20 de noviembre del presente año en circunstancias que se encontraba realizando patrullaje por la avenida Benavides se percató al interior del ómnibus de la línea 10 se encontraba un sujeto que estaba realizando actos contra el pudor identificándolo como Alex Guaguamuyo Guaguamuyo de 40 años siendo puesto a disposición de la comisaría del sector Comisaría de Miraflores su oficial técnico de segunda Policía Nacional del Perú Nevado Moscol Edu Gerardo efectivo policial asignado al departamento de investigación policial de la comisaría de Miraflores ha participado en meritorias intervenciones policiales destacando entre ellas el 5 de octubre del presente año la captura de Jaime Augusto Salomón Villalobos Tío Jimmy cabecilla de una red internacional de clonadores de tarjetas de crédito cuando se preparaba para dar un nuevo golpe en el distrito de Chorrillos donde se le decomisó tarjetas clonadas de bancos nacionales e internacionales suboficial superior Policía Nacional del Perú Chalco Pacheco Deniz el suboficial superior a cargo de la sección de copias certificadas supervivencia y notificaciones judiciales de la comisaría de Miraflores demuestra con su comportamiento cotidiano disciplina responsabilidad y sacrificio en el cumplimiento de sus funciones su noable accionar se ve reflejado en su conducta intachable de buen trato al público demostrando en todo momento dedicación y preocupación a favor del público usuario generando opiniones favorables que contribuyen a resaltar y prestigiar de imagen institucional de esta manera se ha realizado la distinción al personal de la gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad de Miraflores premiado con el tulipán de oro por acciones destacadas y también al personal de la policía nacional del Perú continúa con la sesión el doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores y presidente del comité de seguridad ciudadana muchas gracias yo solamente quiero felicitar a las personas que han sido reconocidas como personas destacadas en la labor de seguridad aquí en el distrito de Miraflores y es la primera vez que nosotros hacemos una premiación también integrada es decir serenazgo y policía nacional del Perú porque estamos trabajando en esa forma de manera integrada en conjunción policía nacional y serenazgo serenazgo y policía nacional porque es la única manera de poder hacer que las cosas caminen como corresponde con coherencia y además con un solo mensaje contra la delincuencia aquí en Miraflores la delincuencia no tiene cabida ese es el gran compromiso que hemos asumido todos desde este comité de seguridad ciudadana y seguiremos trabajando de esa manera de manera integrada pero no solamente con la policía nacional sino también con los bomberos con la policía de turismo que es parte de la policía nacional con los vecinos integrados de las juntas sean estas de la comisaría o las juntas elegidas democráticamente a través del voto participativo con la jueza de paz con la gobernadora con la subgerencia de defensa civil y todas las personas comprometidas a hacer seguridad ciudadana en el distrito muy bien dicho esto quisiera aprovechar la proximidad de las fiestas para desearles a todos ustedes miembros del comité de seguridad ciudadana y a las personas que nos siguen a través de las ondas de Miratv para desearles una feliz navidad un abrazo especial en esta fecha también tan especial del nacimiento de nuestro señor jesucristo en nuestros corazones y en el seno de nuestras familias de esta forma vamos a dar por levantada la sesión y los voy a invitar a tomar un chocolate si es que ya llegó y un poco de panetón también porque eso es la idea poder tener un espacio también festivo muchísimas gracias y hasta la próxima reunión del comité que nos siguen y hasta la próxima